¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido en toda tu vida? Una vez, unos amigos hicimos una pijamada Y su papá, del amigo, salió en pijama Entonces, pues, no sé cómo andaba Pero se le notaba bien machín Y pues ahí mi mente voló, ¿no? Golosa ¿Qué onda amigos? Nosotros somos los ADN Disfruten mucho este video ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido? No, pues que... Me ch***o a mi prima ¿Cómo te dicen? La bomba La bomba, perfecto ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido? Cogerme un muerto La otra vez andaba en un velorio y le tenía ganas a la muerta Estaba bien buena Y yo soy el enfermo ¿Cuál es el pensamiento más sucio que han tenido? Con ustedes Diablos señorita ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido? Una fantasía con una maestra de la secundaria Hoy en día me quedé hasta tarde en la escuela y estaba nada más ella y yo Ah, sí, como si estas cosas pasaran ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido en toda tu vida? ¡Ay, sí! Hay un profe aquí que está muy guapo A mi amiga Claudia y a mí nos gusta, ¿verdad? Y pues a veces nos lo imaginamos en taga ¡Esta perra está loca! ¡Ay, sí! ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido en toda tu vida? Cuando me imaginé con una compañera desnuda ¿Qué te imaginaste? Digamos que el acto del delicioso No mames, bebé ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido en toda tu vida? Con Jackie Con Jackie Con Jackie ¿Quién es Jackie? ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido en toda tu vida? ¡El más, el más! ¡El más! Una vez me imaginé con mi primo en una alberga que teníamos ahí Como que haciendo el costillo y ya es, wey ¡Eres mi primo! ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido? Una vez estaba en la secundaria con nuestras amigas Iban a hacer cosas suyas, súper feas Una r*** entre ellas Iban a hacer tijerazos y muchas cosas ¡Ay, papaya de Celaya! ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido? Yo tenía un profe de matemáticas Que estaba bien viejito, pero viejito Me lo quería besar Estaba bien papi ¡Qué pedo, qué pedo! ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido? Una vez iban a dar tortas aquí Me dijeron que agarrara la torta Y alguien dijo, agarra la torta de la maestra Y así, ¡ay, cómo que la torta! ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido? Lo que tenías con el profe ¡Ya nos exhibiste! ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido? Bueno, pues primero que nada, buenas tardes ¡Qué elegancia la de Francia! El pensamiento más sucio es que una vez pensé en cogerme a todo el salón ¡Ay, Dios! ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido? Pues pensando en cualquier chava que está al lado de mí ¿Cómo te la imaginas? Le imagino sin nada ¡Estás enfermo! ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido? Chale, mi mamá ve sus videos, así que ya valí verga Podría ser el fin del hombre araña ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido? Que estaba en una peda, güey Con tres morras, güey No mames, güey ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido? Sin mamá, sin mamá Con mi maestra de sociales, güey Sí, güey Un día llegó y traía la camisa como por aquí Y se le veía el brazo, no, no, mames ¡Suscríbanse al canal de Abraham! ¡Eh! Esperemos les haya gustado mucho este video No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí en la panza de Eric En la de Abraham y en la de Johnson Como ya saben, pórtense bien y ¡Bye! Los ADN, la 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 Los ADN, la 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 la